Me gusta la noche con la bici, me gusta salir con los amigos, me encanta ser ciclista y me gusta la vida. ¿Y a ti? ¿Qué te mola, tigre? ¿Por una ley justa? Y sobre todo lo que más me gusta en la vida es estar con mi hijo y compartir su día a día y ser feliz a su lado. No me quites eso. Me gusta estar conociendo a una princesa y me gusta mucho la bici y me gusta mucho mi alma. Preparas un viaje, estas vacaciones, con tu familia. En este caso eres hijo único y preparas un viaje con tu madre, con tu padre, porque son ciclistas y quieres ser tú también. Te gusta este rollico, ¿vale? Y cogeis y decís, vamos a hacer el Camino Santiago. Muy bien. Te preparas, empiezas, sales, estás viendo a tus padres, todo muy bonito y tal, y de repente ¡Pam! Se acabó. Aparece un conductor borracho y drogado. Y te deja sin padres. Y encima se va. Y os deja ahí abandonados. Duro, ¿eh? Pues eso pasó hace un par, dos, tres semanas. Me encanta sufrir encima de la bici, pero no morir, que es muy distinto. Y menos por causa de otro. Me gusta mucho el calor. El verano, la piscina, el mar. Calorcito. Los amigos, quedar con ellos, saber qué tal está. Mi familia, mi sobrina. Me gusta llevar la tostada que llevo ahora de calor. Mira qué bonito. ¡Hasta la fecha del día más caluroso del verano en toda España, aquí en Zaragoza. Muy bien. Genial. ¡Uf! Hay un momento que he visto que me daba, ¿eh? Qué bueno. Y ahora esto se dobla así, con el envoltorio chiquitín. ¿Ha visto? ¡Onda! Si no se ve el monte limpio, ¿vale? Y tu basura el mayor. Me encanta subir a la muela. Me gusta mucho. Hola de nuevo. Bueno, tigres, todo esto que he estado hablando del me gusta y me encanta y demás, viene a colación de un vídeo que sacó Miquel, de Miquel fuerte y flojo. Os dejaré el link aquí abajo o en la bio. Sobre el tema de por una ley justa, porque yo creo que ya vale. Ya vale cada vez que te enfundas la ropa, coges la bici, que tengas la desgracia de que alguna normal venga y se te lleve la vida. Entonces esto, hablé con él, con Miquel, me dio su consentimiento y siempre hay que pedir permiso cuando alguien empieza una idea para poder continuarla. Entonces, la idea sería que todos los que tenemos un canal de YouTube relacionado con el ciclismo, pues si hicieramos un vídeo así y que fuese esto, que se hiciese una cadena muy larga y que llegara hasta las altas esferas para que cambien de una vez la ley. Y sobre todo el código penal. Que cambien el código penal ya. ¿Vale? Que no sea fácil. Quitar una vida. ¿Vale? Que se lo piensen dos veces. En metro y medio cabe una vida entera. Con unos padres, con una mujer, con una novia, con unos hijos, con unos amigos. En definitiva, una vida. ¿Vale? Y nadie tiene derecho a quitar la vida de otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, compartir esto y ya os digo, todos los que tengáis canal de YouTube que lo veáis, pues hacer un vídeo vosotros también. ¿De acuerdo? Puede ser igual o puede ser como vosotros queráis, pero la idea que sea la misma. Almohadilla por una ley justa. ¿De acuerdo? Bueno, tigres, ser felices y... con mil ojos en la carretera. Con mil ojos, con mucha precaución, pero sin miedo. ¿Vale? Que no os quiten el miedo esta gente. ¿De acuerdo? Bueno, tigres, ser felices. Chao. A todos y todas. A pasar feliz verano. Chao.